Bueno, a esta hora de la mañana vamos a conversar con el general Jorge Angulo, él es el director de tránsito de la Policía Nacional para conocer un poco más sobre esta reapertura de las vías principales como la Costa Verde, Javier Prado, Vía Expresa. General, buenos días, gracias por este enlace con nosotros. A ver, parece que tenemos un problema. Sí, sí, buenos días, buenos días. Buenos días, general. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, quisiéramos conocer un poco al detalle cómo se ha venido desarrollando esta reapertura de vías principales. Correcto, como ustedes, el público también tiene conocimiento y se ha hecho a través de diferentes comunicados. Ya el día de hoy los conductores pueden hacer uso de las diferentes vías que habían sido limitadas para su acceso. Tanto en la República como la Javier Prado en un 3,5 kilómetros, así también como el circuito de playas, son los 16 kilómetros que vienen de Chorrillos hasta la entrada de Costanera en Callao. Hasta estas horas de la mañana, ¿cuál ha sido la fluidez, digamos, del tránsito? ¿Cómo se ha venido desarrollando? Ya, hay que tener en consideración que todavía no se han aperturado, no se ha levantado la inmovilización social. De tal manera que el flujo vehicular es parcial. Nosotros estamos en vía expresa, perdón, estamos acá en circuito de playas con un fuerte contingente. ¿Por qué? Porque esta vía ha estado cerrada prácticamente más de tres meses. Esto por la brisa del mar que la tenemos acá a unos metros y también por las excretas de las aves, ha originado que la vía esté bastante revalosa. Entonces, en previsión de los accidentes, es porque estamos nosotros advirtiendo a nuestros conductores que tienen que reducir al mínimo su velocidad cuando ingresen por esta vía. ¿Por qué? Porque obviamente ese proceso no despiste, nadie lo desea, y poner a la guarda la integridad física, pues, de las personas, de los choferes y de las ocupaciones. De acuerdo. General, ¿cómo se viene preparando, digamos, planificando? Bueno, ya el retorno es probable, todavía no hay nada oficial, incluso entre los ministros ha habido ahí un pequeño desencuentro en cuanto a información que han dado a conocer, pero ciertamente estamos encaminados ya a que pronto la gente pueda salir con sus vehículos. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento en lo que corresponde a su dirección? Mire, todos los actores comprometidos en esta problemática, en la solución, o minimizar los efectos de la problemática del tráfico, del transporte, estamos tomando todas las medidas a fin de que cuando se aperturen en algún momento las actividades totales, se puedan tener una respuesta a la altura de las circunstancias, ¿no?, en lo que respecta al tránsito vehicular. De acuerdo. Sin duda, por estos meses, mucha gente que fue amonestada, digamos. Sí, sí. Muchas gracias, porque tenemos un pequeño incidente acá con una moto que acaba de descansar. De acuerdo, de acuerdo, entendemos. Está usted en medio del operativo. General, gracias más bien por atendernos. Bueno, está en medio del operativo. Él se encontraba, mientras nos atendía, en Costa Verde, ¿verdad? En Costa Verde. Y entre las cosas que nos decía, como sugerencias, para quienes vayamos a decidir pasar por allí, que lo hagan con una velocidad moderada, porque ciertamente el tiempo que se ha transcurrido, nos decía, las brillas del mar cercano, pues la pista se encuentra un tanto resbalosa. Nos vamos a una pausa. Volvemos con más. Gracias. Gracias.